Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión solemne en la celebración de los ciento treinta y dos años de la fundación de la primera compañía Bomba Magallanes y con esto la creación del cuerpo de bomberos de Punta Arenas. Iniciaremos esta ceremonia realizando la lectura de asistencia de la compañía. Atención a la lista. Oficiales de comandancia. Alberto Vera Pantoja. Hernán Ulloa Barría. Luis Humberto Lara. Oficiales de compañía. Ángel Iglesias Vidal. Sandro Goich España. Rodrigo Cartes Contreras. Iván Jutronich Perich. Héctor Aravena Martinovich. María Antonieta Inol Rivera. Marcos Cartes Prieto. Luis Galvez Rivera. Francisco Fadich Conejeros. José Soto Santana. Héctor Guillermo Andrade Huayquiri. Jaime Prieto Solner. Director honorario del cuerpo. Don César Fortales Chefer. Bomberos honorarios del cuerpo. José Vera Barría. Adrián Valdés Márquez. Jorge Barrios Cuevas. Leonardo Villarroel Vera. Héctor Hernández Hernández. Bomberos honorarios de compañía. Cristian Contreras. Presente. Carlos Chádenberg Greski. Francisco Fernández Aguilar. Presente. Bomberos. Juan Carlos Barrientos Mancilla. José Asencio Cañas. Juan Vera Barría. Oscar Mancilla Wulgrich. Marco Culuno Yoa. Hugo Caniupán. Presente. José Joaquín Curse. Gonzalo Vergara Lizama. Patricio Moyarzo Muñoz. Hugo Álvarez Márquez. Julio Ocampo Vera. Héctor Belmar López. René Baamón de Patiño. Sergio Cuitiño Saldivia. Érica Saez Navarrete. Cristian Zambra Donoso. Presente. Jorge Flíez Añón. Presente. Martín Ulloa Barría. Presente. Cristina Alarcón Gutiérrez. Jorge Ponce Gaete. Juan Omar Fuentes Mancilla. Presente. Danilo Barrientos Vera. Presente. Guido Cerón Gutiérrez. Presente mi teniente. Ignacio Mancilla Luengo. Presente. Ignacio San Martín Almonací. Pasado a la lista. Vamos a iniciar esta sesión solemne con la lectura del acta de fundación de la bomba Magallanes a cargo del secretario Francisco Fadich. De la acta de fundación. Punta Arenas, junio 11 de 1889. Reunido a los siguientes vecinos de Punta Arenas, que han firmado la respectiva solicitud, señores. Valgomero Méndez, José Menéndez, Rómulo Correa, Lautaro Navarro, Alberto Parra, Celestino Menéndez, Juan Contardi, Enrique Rottenburg, Pedro García, Sabino Ruiz, Bolívar Espinosa, Juan Blanchard, Elías Saunders, Rodríguez de Río, Adrián II Grumlich, Antonio Manterola, José Fiol, Moritz Braun, José Venegas, Emilio Baiz, Francisco Alvarado, Juan Peralta y Félix Córdoba. Se llegó a los siguientes acuerdos. Primero, al inicio de la sesión propuso el señor Valgomero Méndez, nombrado presidente provisorio, propuso en su reemplazo al señor Rómulo Correa, quien ya tenía experiencia por haber sido voluntario del cuerpo de bomberos de Santiago. Este, por motivos laborales, se excusa de no aceptar dicho cargo, al no permanecer en la zona en forma constante y que tratándose de la creación del cuerpo, sería más prestigioso al tener en la cabeza al señor José Menéndez. Una vez llevado a cabo la votación, es aceptada dicha moción, quedando el primer directorio conformado a la siguiente manera. Presidente, don José Menéndez Menéndez, secretario, don Rómulo Correa Correa, tesorero, don Gastón Blanchard, prosecretario, don Félix Córdoba. A proposición de don Lautaro Navarro Avaria, se nombró una comisión encargada de redactar los estatutos y reglamentos por los cuales debiera rejecer la institución. Esta queda integrada por la directiva recién elegida, además del señor Lautaro Navarro Avaria y Emilio Baiz. Se acordó por unanimidad en dejar establecido que la compañía no sería dividida en dos, sino que sería de carácter mixto. Conformada compañía de agua, hachas y escala. Al término de la reunión, todos los presentes firmaron el acta. Primera asamblea de fundación, el 14 de junio del mismo año. Se efectúa la primera asamblea general. En ella se aprueban los estatutos y reglamentos del cuerpo. Y se establece como especia la fundación de la primera compañía de bomberos de Magallanes. Los asistentes al término de la asamblea procedieron a firmar los estatutos y acordaron en dar un plazo de 30 días para aquellas personas que por motivos especiales se encontraban ausentes de la colonia. Firman el acta, presidente don José Menéndez y secretario don Félix Córdoba. Señor director, presidente Leite. Gracias. Saludo atentamente a don Ángel Iglesias Vidal, director de la primera compañía Bomba Magallanes. Y en nombre del directorio general y de los bomberos que representa, remite las felicitaciones al conmemorarse el centésimo, trigésimo segundo aniversario fundación de esta compañía. Ustedes cuentan con una gran trayectoria que ha sumado un sinnúmero de logros, llegando a desarrollar su labor en estos tiempos difíciles de buena manera, con un trabajo anónimo y a la búsqueda de la superación a través de la constante capacitación. Y es en base a estos ideales que debemos seguir el trabajo mancomunado entre todos los voluntarios, para poder así entregar un buen servicio en nuestra comuna y en la que se nos requiera. Jorge Otaiza Santana, vice superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Saluda en especial la atención a don Ángel Iglesias Vidal, director de la primera compañía Bomba Magallanes. Le hace llegar sus más sinceras felicitaciones en nombre suyo y de todo el personal de este Cuerpo de Bomberos, con motivo de celebrar el centésimo, trigésimo segundo aniversario y ruega hacer extensivos los saludos a todos los voluntarios que prestan sus servicios en forma desinteresada en nuestra compañía. Junto con reiterar sus congratulaciones, formuladas votos por lo que la ventura personal y familiar los acompañe siempre y hace propicia esta oportunidad para manifestarles los sentimientos de su mayor consideración y alta estima personal. Patricio Cárdenas Agoni, presidente regional del Consejo Regional de Bomberos de Magallanes y la Antártica chilena. Saluda fraternalmente al señor Ángel Iglesias Vidal, director de la primera compañía de bomberos y por su intermedio al distinguido directorio bomberos honorarios y bomberos voluntarios al cumplirse ciento treinta y dos años de su fundación. René Mancilla Mancilla, comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, quiere saludar al señor director de la primera compañía, don Ángel Iglesias, por celebrarse en el día de hoy los ciento treinta y dos años de fundación de la bomba Magallanes, deseando a él, a su directorio y a todos los bomberos que componen tan prestigiosa compañía, el mejor de los parabienes en este nuevo aniversario. Luis Peña, director de la segunda compañía de bomberos Bombas Chile, saluda afectuosamente a don Ángel Iglesias Vidal, director de la primera compañía de bomberos de bomba Magallanes, en su centésimo trigésimo segundo aniversario de fundación. Además es extensivo su saludo a todos los voluntarios y voluntarias que la conforman, trabajan y engrandecen esta hermosa institución de servicio a la comunidad. René Rodríguez Aguilera, director de la bomba alemana, saluda cordialmente a los señores oficiales, bomberos, honorarios, bomberos, bomberas de la prestigiosa compañía, al estar cumpliendo ciento treinta y dos años al servicio de la comunidad magallánica mediante tal amnegada labor. Quien suscribe, en conjunto a la familia tercerina, hace llegar los mejores deseos de éxito y para bienes, en todos sus proyectos futuros, lo sinta a seguir por esta senda de amor al prójimo, la cual es bien sabido, no es fácil de recorrer, pero el ímpetu, la abnegación y la constancia que nos caracteriza, nos hace ser fuertes para no abandonar el camino. En nombre del directorio, oficiales, bomberos, honorarios, bomberas, bomberos de la cuarta compañía, deseamos expresar nuestras más sinceras y fraternales felicitaciones al cumplir ciento treinta y dos años al servicio de la comunidad magallánica. Es nuestro deseo manifestar nuestras congratulaciones, reconociéndoles tan loable compromiso adquirido y los sacrificios entregados por todos ustedes, siempre con mirada puesta en ser cada día mejor y que se ha coronado con la satisfacción del deber cumplido por más de un siglo de existencia. Rogamos a usted hacer extensivo este saludo a todo el personal que conforma a la fundadora centenaria Bomba Magallanes. Sin otro particular, reiterando nuestros sinceros deseos, se despiden atentamente de usted por la cuarta compañía Bomba Croata, Miguel Barría, secretario, Cristóbal Cárdenas, director. Por intermedio la presente, en nombre del directorio, bomberos honorarios, bomberas, bomberos y cadetes de la quinta compañía de bomberos POM France de Punta Arenas, hacemos llegar a usted nuestro más fraternal saludo al conmemorar este catorce de junio, su centésimo trigésimo segundo aniversario. Solicitamos a usted hacer extensivo nuestros saludos a todos los bomberos y bomberas que componen esta distinguida compañía, como también a los familiares que día a día los acompañan y apoyan en esta labor voluntaria. Sin otra particular, reiterando nuestros saludos fraternales, Felipe Villegas, secretario, Jorge Ojeda, Matamala, director, quinta compañía. Leonardo Palma Obando, director de la sexta compañía de bomberos Bomba España, en la ciudad de Punta Arenas. En nombre del directorio, bomberos y bomberas, se complace en hacerle llegar sus cordiales saludos y congratulaciones al señor director de la primera compañía de bomberos Bomba Magallanes, con motivo de celebrar en esta fecha los 132 aniversarios de su prestigiosa institución. Palma Obando solicita a usted, se sirva tener a bien transmitir sus palabras a todos cada uno de su personal, bajo su mando, y les desea éxito creciente en las importantes labores que cumplen en beneficio de la ciudadanía, todo bajo el lema abnegación y constancia. Francisco Olloa Omo, director de la séptima compañía de bomberos, hace llegar las más sinceras felicitaciones al conmemorar hoy 132 aniversarios del servicio de la comunidad. Ruego a usted hacer extensiva las felicitaciones a todos quienes componen la Bomba Magallanes. Enrique Andrade Saldivia, director de la octava compañía, Bomba 18 de septiembre, saluda muy atentamente al director de la primera compañía Bomba Magallanes, señor Ángel Iglesias, y por intermedio de este, saluda al directorio oficial de bomberos y bomberas de su compañía al celebrar hoy 14 de junio, 132 años desde su fundación. Andrade Saldivia reitera sus felicitaciones y rogamos a Dios para que la gloriosa primera compañía Bomba Magallanes siga por la misma senda que se ha trazado por muchos años más. Mediante la presente, me es muy grato dirigirme a usted, y en nombre de la Brigada de Bomberos Río Seco de Punta Arenas, expresamos las más sinceras felicitaciones con motivo de la conmemoración de este nuevo universitario. La Brigada de Bomberos Río Seco de Punta Arenas hace votos y espere que vuestra gloriosa compañía siga por la senda de nuestros fundadores que nos legaron tan meritoriamente como lo han hecho hasta el día de hoy en 132 años de servicio a la comunidad. Los efectivos y humanos principios acompañados de sacrificios, conducta y profesionalismo otorgan el éxito y las complacencias como las que ustedes han experimentado en sus 132 años de vida. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Néstor Pávez Álvarez, director. Estimado director de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas, Bomba Magallanes, don Ángel Iglesias, a nombre de todos los integrantes del Consejo de Bomberos Honorarios del Cuerpo, hago llegar a usted, y por su digno intermedio a todos los integrantes de tan prestigiosa institución, los cordiales saludos por su nuevo aniversario y por todo lo que han logrado en 132 años del servicio a la comunidad. Atentamente, Claudio Ruiz Oqueda, presidente del Consejo de Bomberos Honorarios. Francisco Ulloa Omo, coordinador de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, se de Magallanes, saluda con especial atención al director de la Primera Compañía de Bomberos, Bomba Magallanes, don Ángel Iglesias, y por intermedio de este, hace extensivos los saludos a oficiales, bomberos, bomberas de su compañía al celebrar el 14 de junio un nuevo aniversario de su fundación. Ulloa Omo reitera sus felicitaciones y lo sinta a seguir creciendo y trabajando por el bien de todos los bomberos y bomberas que conforman esta compañía, y así crecer y atender todas las emergencias que la comunidad requiere, como lo han hecho hasta ahora en estos 132 años de vida. Claudio Radonich Jiménez, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Punta Arena, saluda con especial atención al director de la Primera Compañía Bomberos, Bomba Magallanes, don Ángel Iglesias Vidal, y felicita por la conmemoración hoy 14 de junio del aniversario número 132 de la fundación de la compañía a la cual pertenece. Radonich Jiménez solicita por su intermedio hacer extensivos los deseos de éxito en las actividades de celebración y agradece la labor que cumplen día a día en nuestra comuna a cada uno de sus integrantes. Se dirige a los presentes el director de la Bomba Magallanes, don Ángel Iglesias Vidal. Señor vicisuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arena, don Jorge Taiza Santana. Señor comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arena, don René Mancilla Muñoz. Señor director honorario de compañía, don César Portales Chefer. Señoras oficiales del directorio de la primera compañía de bomberos de Bomba Magallanes, señores y señoritas bomberos de la primera compañía de Bomba Magallanes, presentes en este salón y en forma virtual. Invitados especiales, señoras y señores, familia primerina. Habrá pasado por la mente de los fundadores de esta centenaria compañía que 132 años después de aquella reunión del 11 de junio tras el fatídico incendio que destruyera la gobernación. Hoy estaríamos nuevamente conmemorando un nuevo aniversario, pero inmersos en un nuevo mundo. Un nuevo mundo que no solo ha cambiado producto de los hechos históricos que toda la humanidad ha vivido en más de un siglo, sino que hoy sumidos en una pandemia que día a día nos viene en vilo. Pues bien, me imagino que en algún encuentro o en algún momento aquellos hombres que dieron el inicio a esta compañía habrán esbozado más de una ocasión alguna frases como ¿qué ocurrirá con la bomba en 100 años más? Yo creo que lo imaginaron, pero no dimensionaron lo importante que ha llegado a ser esta compañía no solo para una institución, sino para toda una comunidad. Nacimos en el kilómetro cero de la ciudad y desde ahí nuestros cimientos han permitido sostener por años un trabajo incansable, profesional y dedicado por cumplir día a día los ideales de nuestros fundadores. Porque más allá de enarbolar la consigna primera siempre primera es la abnegación y constancia la que avanza como estandarte, liderando nuestro trabajo en salvar vidas y bienes de cada uno de nuestros vecinos. Son 132 años que han transcurrido con altos y bajos, con alegrías y penas, con pérdidas de algunos de los nuestros y con la llegada de aquellos que deben mantener en alto el nombre de la bomba Magallanes y tomar estos años como una experiencia inigualeable que los más antiguos sabremos traspasar cuando el momento sí lo defina. Y es esa experiencia de lo vivido no puede quedar en el baúl de los recuerdos. Todo lo que hemos visto en estos casi dos años en donde no solo Chile cambió, sino que nosotros también, ha significado que debemos adecuarnos por fuerza mayor a vivir un estilo de vida que jamás imaginamos. Hoy nos hemos tenido que diversificar, estando aquí esta tarde un grupo acotado de nuestros bomberos y el resto nos acompaña desde su hogar. A nuestras emergencias solo pueden asistir un grupo determinado y no todos los que orgullosamente visten el uniforme de bomberos porque nos acostumbramos que a pesar de nuestros deseos y sentimientos, por seguridad tenemos que restringir la venida de esta casa. Nuestra casa, la casa de la familia primarina y así suma y sigue. Pero sabemos que todo esto en algún momento deberá terminar y nuestras vidas volverán a la normalidad porque nada volverá a ser como antes pero sí volveremos a abrazarnos como lo hicimos ayer. Pero estos cambios sociales, las restricciones sanitarias y los obstáculos que la vida nos ha puesto en estos dos años de trabajo no ha sido impedimento como compañía y en especial como directorio que me honro de dirigir seguimos avanzando. Hemos concretado mejoras en nuestras unidades como por ejemplo el cambio de iluminación y destellos en las emergencias de la unidad B1 e instalación de luces en los habitáculos de esta misma unidad lo que permite un acceso más seguro a estos durante el actuar en las noches. Se han realizado trabajos de renovación de luminarias en las salas de máquinas y en las dependencias de guardia nocturna y se habilitaron oficinas para el directorio en uno de los locales que era utilizado en calidad de arriendo permitiendo de esta manera iniciar un proceso de cambio para lo que vendrá a fines de este año. Se dispuso la compra y entrega de uniforme de cuartel para cada uno de los integrantes de la compañía que no solo significa dotar de una indumentaria para participar de actividades de compañía o en representación de esta sino para reafirmar que somos un todo una sola familia que no existen los distintos ni por clase ni por situación económica ni laboral. Aquí somos una sola familia y como tal todos juntos avanzamos en una misma dirección. Para la seguridad de todos hemos recuperado un equipo de desfibrilador que está en el cuartel y que nos garantiza una respuesta inmediata en caso de una emergencia cardíaca. También se han dotado cinturones de seguridad para unidad RX1 que permiten un tránsito más responsable y seguro para quienes van en cabina posterior de una unidad ya que estos estaban ausentes de esta máquina. En materia económica hemos sido destacados no solo como una compañía ordenada sino que además responsables en el uso de nuestros recursos lo que dejan evidencia ante cualquier persona que hemos sido cuidadosos a la hora de invertir y manejar los bienes tangibles e intangibles de la bomba Magallanes lo que nos da una tranquilidad en estos tiempos para nuestro profesional trabajo. De la mano de todo lo antes enunciado se ha concretado una relación cercana con la comunidad de la mano de la cultura. Nuestra unidad de patrimonio no ha descansado en ser un eslabón importante en llevar cada rincón de la región del país y del extranjero nuestra rica historia siendo incorporados por ejemplo en el registro nacional de museos de Chile teniendo importantes participaciones en muestras virtuales. Nos enorgullece de sobremanera nuestra destacada participación en la reciente edición del día del patrimonio cultural donde gracias a un equipo conformado por bomberos primerinos y profesionales externos pudimos ofrecer una programación de alta calidad durante tres días lo que captó el interés de reconocidas entidades públicas como la Universidad de Magallanes la cual transmitió en sus señales de televisión e internet la charla realizada sobre nuestra compañía. Todo ello nos insta y compromete a seguir avanzando en el rescate y transmisión de nuestra historia que es para nosotros la columna vertebral de esta compañía. Ligado a este tema y claramente un anhelo hecho realidad es el proyecto de restauración y normalización de nuestro cuartel que ya está en proceso de licitación para iniciar su ejecución. De acuerdo a lo programado y no mediar ningún inconveniente en noviembre próximo deberemos abandonar nuestras dependencias por un periodo aproximado de dieciocho meses. En esta materia queda agradecer el aporte económico a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional destinado por el Honorable Consejo Regional que con un monto de 3.430.885.000 pesos permitirá contar con un nuevo cuartel que cobijará la bomba Magallanes con una estructura de acorde a los nuevos tiempos sin perder en ningún centímetro nuestra historia y transformándonos en un punto de atracción cultural para nuestra comunidad de la mano de un museo histórico. Cabe recordar que este trabajo no es solo de este directorio. Aquí hemos concluido en forma exitosa una etapa que iniciaron antiguos mandos de la compañía y que esperamos ver finalizados en la celebración de nuestros 134 años de vida en el próximo 14 de junio de 2023. Este trabajo que se comenzará a ejecutar muy pronto necesitará el apoyo de cada uno de los integrantes de la bomba Magallanes ya que estamos en la búsqueda de una casa provisoria que nos permita dar continuidad a nuestras labores de un espacio diferente pero que nos permita mantener en alto nuestro trabajo. Pero a veces no todo es miel sobrejuelas. El pasado 20 de abril nuestra unidad de rescate vehicular RB1 sufrió un lamentable accidente mientras se dirigía a atender una emergencia. Son las vicisitudes de la vida y no estamos ajenos a ello. Los daños materiales fueron complejos lo que nos obligó a dejar fuera de servicio la unidad agradeciendo por sobre todas las cosas que nadie resultara lesionado. Hoy la unidad ya se encuentra en la región metropolitana en proceso de reparación lo que llevó y conllevó a gestionar como directorio su traslado vía marítima y terrestre hasta la empresa que tendrá la responsabilidad de ejecutar este trabajo. Esperanzados que en los próximos meses podamos tenerla de regreso en nuestro cuartel y disponible para seguir cumpliendo con nuestro deber todo esto con el importantísimo apoyo de nuestra superintendencia quienes de manera inmediata nos respaldaron a la hora de tomar esta importante decisión. Eso sí lo ocurrido nos debe quedar como enseñanza que nadie es infalible y que los accidentes están a la vuelta a la esquina. Nuestra responsabilidad y en especial la de nuestros conductores es inmensa porque hoy solo lamentamos daños materiales pero pudo haber sido algo peor. Y hablando de nuestro material mayor hoy nuestra unidad RX1 con más de 20 años de servicio ya se encuentra próxima a cumplir su ciclo. Es por ello que actualmente nos encontramos centrando nuestros esfuerzos en obtener los recursos para adquirir un nuevo carro proyecto que hoy se encuentra en el Consejo Regional a la espera de su aprobación esperanzados en que los Cores nos apoyarán una vez más en esta loable iniciativa. Sin embargo el hecho de contar con una nueva unidad especializada no solo significa dotarnos de una máquina de altos estándares acorde a las nuevas técnicas en la atención de emergencias sino que nos obliga a cada uno de los bomberos de esta compañía a estar en ese mismo nivel. Por ende aquí la palabra capacitación toma un rol importante porque tenemos la obligación impuesta voluntariamente desde el día que firmamos nuestra incorporación a ser los mejores y para eso el estudio permanente en teoría y práctica es fundamental porque esta no es una competencia de quien tiene el carro más moderno sino que aquí estamos para entregar un trabajo en la emergencia con calidad profesional y acorde a los tiempos que vivimos. Sin capacitación sin estudio no hay profesionalismo en nuestro cuartel no tienen cabida los súper bomberos o los imitadores de aquellos que en el cine o la televisión nos muestran. Se requiere el compromiso voluntad entusiasmo y dedicación de cada uno de nosotros para seguir siendo los profesionales de la emergencia. No puedo dejar pasar este momento para agradecer la entrega de nuestra primera línea de nuestros guardianes nocturnos y de nuestros conductores que liderados por los oficiales de compañía y a pesar de las complicaciones que han surgido desde hace más de un año con la pandemia y los hechos que nos han afectado han sabido cumplir con su compromiso de estar presentes en la emergencia y en la guardia para que así también seguir siendo una compañía que nunca ha quedado fuera de servicio lo que deben orgullecer a toda esta institución y a cada uno de ustedes. De las pérdidas no hemos estado ajenos en el transcurso de este año. La pérdida de nuestro excapitán José Fuentes Caloondo en muchos de nosotros que veamos en él no solo un buen bombero sino que un gran capitán a quien se le recuerda día a día al ingresar a nuestra guardia nocturna que lleva su nombre en honor a su gestión de construirla. En estos últimos días nos sentimos golpeados con la partida de la señora Elba Ulloa que en paz descansa. Esposa de nuestro tesorero don Guillermo Andrade y activa integrante del Círculo de Amigos de la Bomba Magallanes. Lamentamos profundamente lo ocurrido porque cuando uno de nosotros sufre lo vivimos todos y eso nos reafirma que más que una compañía somos una familia que trabaja unida en lo bomberil y se apoya en los momentos difíciles. Al finalizar estas líneas quiero dirigirme a las familias de cada uno de nosotros para que sigan siendo el pilar fundamental de nuestro trabajo y cada uno de ustedes. Quiero traspasar a ustedes un mensaje de motivación a seguir creciendo todos juntos como compañía a seguir perfeccionizándose a seguir manteniendo vivo el ideal de nuestros fundadores a seguir siendo referentes para todos. La Bomba Magallanes no es de un cuerpo no es de un directorio no es de un grupo de hombres y mujeres que voluntariamente decidieron ingresar a esta la Bomba Magallanes es de una comunidad es de una región y lo seguirá siendo encaminada a mantener vivo el ideal de nuestros fundadores y por más de 132 años seguirá con abnegación y constancia salvando vidas y bienes. Muchas gracias. Fueron las palabras del director de la Bomba Magallanes Don Ángel Iglesias Vidal como es tradición como es tradición de la Bomba Magallanes y por acuerdo de directorio se procederá a entrega de premios por años de servicio en la Bomba Magallanes tenemos bomberos que están fuera de la ciudad algunos están en sus casas van a recibir de una manera simbólica este reconocimiento como así también a diferencia de las otras ocasiones en que era impuesta la medalla o las piochas por toda la contingencia sanitaria que vivimos se va a usar un protocolo totalmente diferente en esta ocasión reciben medalla por 10 años de servicio para entrega de estas preseas el señor director de la Bomba Magallanes Don Ángel Iglesias reciben por 10 años en la Bomba Magallanes Juan Carlos Barrientos Juan Carlos Barrientos Juan Carlos Barrientos Américo Álvarez Vázquez María Inol Rivera María Inol Rivera muchas gracias muchas gracias gracias recibe por 15 años en la Bomba Magallanes se encuentra en forma virtual el bombero Luis Lara Villarroel entrega de premios por 20 años de servicio para entrega de estos el capitán de compañía Don Sandro Goich reciben los premios no está con nosotros en este momento el bombero Adrián Valdés Márquez y el bombero Jorge Barrios Cuevas si recibe por 20 años su director de la compañía Don Ángel Iglesias Vidal recibe por 25 años de servicio en nuestra compañía no se encuentra hoy en esta sesión si en forma virtual el bombero Cristian Contreras Soto recibe por 35 años de servicio hará entrega de este premio el director honorario de compañía Don César Portales recibe Piocha por 35 años de servicio en la Bomba Magallanes su capitán Don Sandro Goich España en el aniversario 131 de nuestra compañía también en pandemia uno de los legados que quedó por ese aniversario fue la la instalación musical de nuestro himno de compañía y al finalizar esta sesión solemne este 14 de junio del 2021 queremos invitar a que pase a este salón al director de orquesta Don Manuel Rodríguez quien ha puesto la música nuevamente a nuestro himno para que en este piano que es parte de la historia de este cuartel podamos entonar el himno de la Bomba Magallanes de la Bomba Magallanes Amén. 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 Primera línea. Audio, audio, director. Hola. Salud. Para nosotros, hoy día, tenerlo aquí en este cuartel es un método, un modo de agradecer lo que usted ha hecho por nosotros, en especial esta interpretación de hoy día, se lo agradezco mucho en nombre de la compañía. Así que, Manuel, gracias de todo corazón. Y ahí estamos trabajando en conjunto en otras cosas, así que probablemente nos veamos más reiteradamente en el cuartel que su casa contarda ahora y siempre. Gracias. Gracias, Manuel. Y como todos han escuchado, los 132 años nos dicen hoy que nuestra unidad sale una emergencia estando en asamblea. Y serán cosas del destino, pero tenemos que seguir trabajando en cualquier minuto. Muchas gracias. 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 Gracias.